Esta noche, Alexis ¿Cómo dice? Ahí estamos para Javier, hasta la corona del sol, Ciudad César Para mi compadre, señor Cruz, Río Cabrón Y para la gente de Ciudad César Salón Alexis Para mí Ahí nomás A mi compadre El verso de rock El verso de rock El sonido que no lo agarró hoy